Dentro de lo que es precisamente el béisbol anual, yo ayer comentaba cuando estábamos haciendo el seguimiento del partido después de una breve suspensión por lluvia, donde finalmente Chac, el dios maya de la lluvia, se dio un poquito para permitir que hubiera actividad entre toros y leones y un equipo yucateco que pega temprano y que tiene la enorme capacidad de que con buen picheo se mantiene y mantiene a raya al ataque de los toros, la gente metidísima en Yucatán y un equipo que parece prácticamente predestinado para ser campeón, tendría que venir probablemente una de las sorpresas más importantes de la historia del béisbol mexicano para que toros regresara, empatar y le diera la vuelta a la serie, parece que la suerte está echada, toros tiene que jugar por su vida, pero también tiene que jugar por el honor, no te puedes ir barrido. Sí, pues yo ahorita exacto, ni siquiera tienes que pensar en ganar cuatro, ni el hecho ni siquiera de que quiero regresar a Tijuana ni nada, simplemente como se ha dado tanto en béisbol como a veces en series de básquet, tal vez de hockey por ahí, si es que hay algún gusto por ese deporte, Carlos, de que es el hecho de evitar ser barrido, como ya lo mencionaste, entonces ya si evitas eso, pues mañana verás, a ver si puedes traer la serie de regreso a Tijuana, que es lo que te daría la victoria en el juego cinco, pero por lo pronto es un tema hasta cierto punto, como señalamos, de orgullo, de orgullo propio, de tratar de no ser barridos, que es algo que no le gusta a ningún pelotero, ni a ningún atleta, ni a ningún deportista, o como quieran llamarlo, entonces en este sentido pues hay que enfocarse eso, no hay mucha ciencia, no hay nada de espíritus del mal, ni nada, Yucatán ha fichado mejor con su picho abridor, los lanzadores que ha utilizado como bullpen han respondido a la perfección, y han bateado de manera oportuna, y Tijuana no lo han hecho, han sido superados en picho abridor, hasta cierto punto un poco en el tema del bullpen, porque pues el bullpen de Tijuana, el mecanismo entra en función, lo platicaba con Armando, pues cuando ellos van ganando, ¿no? Pero pues este, al no ir ganando no puedes usar esa como secuencia de lanzadores para de alguna manera cerrar los partidos, ¿no? Entonces, y en el bateo, pues reitero, ese es el único detalle a veces con esa situación, Carlos, de que pues es colectivo, ¿no? De que un día es uno, un día es otro, un día es otro. Habemos algunos de los que todavía nos gustaría tener ese, esa presencia, ¿no? Ese clásico cuarto bat ahí en el, en el orden, ¿no? Que que literalmente puede cambiar el destino de un partido, no es así, ¿no? Este, Tijuana tiene que ser colectivo, tiene varios peloteros muy buenos, pero, pero no, 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 no es en el sentido de ese clásico, este, cuatro, ¿no? Entonces, pues veremos, veremos si hoy pueden ganar y evitar la barrida, Carlos. Fíjate, ya que hablabas de la, de la colectividad, ¿no? Y, y de la importancia de que a lo mejor un día tu cuarto bat, pues no las trae, pero el tercero, o el quinto, o el segundo, o el séptimo, pues sí. Y en Yucatán, pues veíamos a Sebastián Valle primero, después, pues a este estadounidense que también la mandó al cagajo. A Drake y ayer fue el Pepón, ¿no? A Drake y ayer, y ayer fue el Pepón, ¿no? Que el Pepón había sido el héroe en la serie contra los Diablos Rojos del México y se había mantenido, pues, discreto contra Tijuana y ayer, pues, ayer despertó, ¿no? Y, y, y lo que él hizo marcó la diferencia, o sea, al margen de lo que ya hemos, creo que concordado en cuanto a la superioridad del picheo abridor, eh, de los emeritenses, eh, está esta circunstancia de que los peloteros clave en el line-up de Yucatán han respondido a la hora buena, y cuando uno es uno es otro, ¿no? Eh, eso le ha faltado a Tijuana, eh, de una, de una u otra manera. Vamos, ¿no? Ese mecanismo de bullpen, ¿no? Este, eh, porque Thompson ha hecho eso, ¿no? Eso David Gutiérrez, Enrique Burgos y Josh Lukey, la misma secuencia que ha utilizado, eh, en estos juegos, ¿no? Que es lo que le ha preservado, eh, el dominio y, y la... Oye, ahí se produce una situación, Anuar, que se presta por, precisamente por, por los comentarios de algunos de nuestros amigos ayer en la tarde, a la polémica, ¿no? Eh, Luis Matos no ha inventado el hilo negro, ni le ha buscado, eh, 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 al agua tibia, o o sea, eh, él a, él se ha pegado a la fórmula que le está dando éxito, ¿no? No, no, no ha hecho nada, eh, distinto, ¿por qué? Porque como dice el viejo adagio, eh, muchas veces ha acreditado el chutalero, ¿no? De, pues si no, si, este, ¿pa' qué le mueves? Está, está ganando, ¿no? Y él lo está haciendo. Y en el caso de, de, de Rojas, ayer había mucha controversia por el, por, 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 por la disposición en, en el line-up del equipo de los toros, eh, y sobre todo por, eh, la inclusión de un jugador que no ha venido funcionando de una u otra manera, eh, eh, en la serie, ¿no? Varios de los aficionados, de los, eh, béisboleros de, de, de Coraza, me gusta, ¿qué te gusta? Sammy Dawson, este, por ahí, algunos de los otros amigos que siempre nos acompañan y que son de los que más comentan de béisbol, eh, señalaban que, eh, se está incurriendo en, eh, la necedad de estar poniendo a, eh, algún, algún pelotero en particular y hablaban de, hablaban de Frenavar, hablaban de Frenavar. Con todo respeto a tus amigos de tuiteros, Carlos, o sea, por Dios, o sea, no, 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 no manches, es un jugador, eh, no, 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 ya, o sea, y si le mueve y lo saca, Carlos, luego tus amigos tuiteros tunden al manager por, 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 por moverlo, ¿no? O sea, no, 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 no. Y te voy a decir, por ejemplo. O sea, esto ya sabemos que es de códigos, es de, todo el mundo lo hace en todos los deportes, este es tu line-up, se va a hundir con este line-up, Carlos, no va a ser algo dramático, pues, ¿no? Pero, pero, se contrapone a lo que, a lo que acabamos de ver de, de, de Matos, ¿no? Es al revés, si un, un line-up o un jugador no te están dando resultado, busca opciones. Varios de los mismos aficionados de Toros que nos siguen todo el año se preguntan todavía qué diablos está pasando con Peter O'Brien y por qué si jugó tanto durante la temporada regular, a la hora buena, y no lo está utilizando. Digo, yo entiendo lo que dices, pero también alcanzo a percibir esta circunstancia de los aficionados que dicen, ah, caray, pues, espérame, con este ganábamos, con este ganábamos. O'Brien, ¿por qué no usas O'Brien? Bueno, porque básicamente toda esta etapa, especialmente el momento crítico, ¿no? Cuando estabas abajo, 3-1. Estaba abajo en rendimiento. Este, pues, se hizo, vamos a decir. Se ponchaba mucho. Dejándolo a un lado a él, Carlos. O sea, entonces, traer a una fórmula de inicio de temporada, ya en un acto de desesperación, o sea, no, no sé si honestamente. No, bueno, pero tampoco puedes decir que Efren haya sido, pues, efectivo, ¿no? O sea, por eso. Entiendo perfectamente lo que me tratas de dar, de decir, pero también entiendo que cuando las cosas no funcionan, y cuando, como dijiste, ya estás desesperado, pues, tienes que hacer algo. ¡Algo! El problema aquí es que parece que en Tijuana, pues, se nos agotaron las ideas, ¿no? No, 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 pues, es que no sé, ya no sé lo que hay, pues, no, no, no. No, bueno, sí tienes, sí tienes, por ejemplo, tienes a O'Brien, ¿no? O sea, insisto, no es un jugador que te pueda marcar la diferencia, probablemente no, pero de perdida haces algo, le mueves, manoteas, y pareciera que Tijuana, pues, ya bajó los brazos, ese es el grave problema, ¿no? Tú estás de acuerdo en manotear, yo, yo, la verdad, no. O sea... Pues, no, 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 no sé si manotear, pero reitero, pues, el caso de O'Brien había venido jugando mucho tiempo, ¿no? Y de repente se acabó, entiendo, a lo mejor alguien decía por ahí, es que se poncha mucho, pues, sí, pero ¿cuántas veces lo vimos jugar, no? Y de repente, vanish, desaparecido. ¿Tú cómo lo viste, mi Tony? Yo creo que se acabó, yo creo que esto ya se acabó. Mañana todos disponibles, y bla, 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 y puros de esas, yo creo que ya se acabó. Lo de ayer fue impresionante, otra vez, pichón magistral de los Leones. Thompson estuvo impresionante, Blue, pues, como si nada, la novena. De hecho, John Van Meter estuvo muy bien, ¿no? John Van Meter también lanzó muy bien, pero, pues, el Pepón se la botó en el primer inning, un peponazo, un peponazo, ¿no? Pepón, Juárez, y ya, 2-0, y de ahí nos fuimos, y ya, y a ver, pégame. Qué bullpen, qué staff de lanzadores de Leones. Sabemos de su poderío ofensivo, pero qué gran staff de lanzadores, de verdad, de verdad, de verdad. Y esta duele porque, digo, no que las otras, no, pero creo que aquí Leones te demostró que no necesita 7, 8 carreras para ganar un juego, ¿no? Tiene un staff impresionante. Y la verdad, nos ponemos, nos podemos poner a decir que, uy, pues, toros, pues, qué pobres, ¿no? Que Ricky Alvarez está bateando como un punto, 0.90, cosas así. Pero, pues, es el picheo de Leones, ¿no? O sea, el picheo de Leones es impresionante, de verdad, impresionante. El juego de ayer lo llegamos a comentar en la segunda edición de Departamento 3. Arrancó muy tarde, muy, muy tarde, pues, casi dos horas después. Casi, 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 casi dos horas después por la lluvia que ha estado en aquella parte del país con todo desde hace varios días. Y, bueno, se retrasó el inicio del encuentro. Y cuando por fin inició, pues, desde el primer inning, ¿no? El Kukulcán explotó con el cuadrangular de dos carreras del Pepón. Y, pues, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Pega feo, ¿no? O sea, mucho crédito a Omar Rojas, mucho crédito a estos jugadores que como que cambiaron el chip, borraron el cassette de lo feíto. Después de la salida de, o que ocasionó la salida de Omar Vizquel. Y costó un poquito de proceso de adaptación ahí, pero, pero rápido, ¿no? Le dieron la vuelta, buenos playoffs. Pero, pues, no, no va a alcanzar, ¿no? No va a alcanzar, lo dijimos, esta serie no va a regresar. Que los toros pudieran ganar, pues, sí, sí, pueden ganar hoy, pueden ganar mañana. Pero, pues, that's it. No, muchachos. That's it, that's it, that's it, that's it. Gracias por participar. Enhorabuena por Leones. Ya desde ahorita los estoy coronando. Aunque falta un juego, pero, pues, el rey león, ¿no? Y toros a construir, creo yo, sobre esta transición en el cierre. Y a ver qué de para el futuro. A ver si se ratifica Omar Rojas, que tal vez sí. Pero, pues, igual un bat por ahí de power, ¿no? Para este tipo de momentos clutch no estaría mal. Yo ya estoy coronando a Leones. Porque ese picho está on fire. Sí, intransitable, ¿no? Si esto se consuma, pues, será interesante ver qué hace la directiva, ¿no? Si da, como decía Tony, continuidad Omar Rojas. O deciden ir por otro nombre grande. ¿Qué hacer con este mismo line-up? Le vas a dar, este, a lo mejor le mueves ahí. Sí, ahora sí, evidentemente, un par de piezas. Este, traer a otro picho abridor. Que no sea Manny Barreda. Este, Manny Barreda, que ya... Este, y que ayer recibió su home run. Si él decide regresar, pues, es como si fuera alguien de casa, ¿no? O sea, no me refiero a decir, regresa el big leaguer Manny Barreda, ¿no? O sea, si Manny Barreda regresa, que bueno. Pero Puy probablemente va a haber que ir por un pitcher más o dos más. Diferentes a toda esta combinación que, pues, pensábamos que estaba Tijuana bastante bien en ese aspecto. Y ahora parece que no va a alcanzar para poder cerrar, ¿no? Entonces, sí, tendrá una etapa de evaluación de qué quiere hacer Toros rumbo a la próxima campaña. Si es que esto se consuma hoy o mañana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ahorita reitero, no hay que ganar ni cuatro ni dos, solamente ganar hoy, ¿no? A ver qué sucede. Lo vi en vivo, veía la conferencia de prensa al término del desafío. Y yo veía a Omar Rojos, inclusive tuiteé la impresión que a mí me dio, ¿no? Llegó un momento en el que lo escuchas. Y cómo me acordé de la declaración que pasábamos aquí en Deportes y que hizo en conferencia de prensa el director técnico de Xolos, Robert Dantes y Boldi, ¿no? Pareciera que tienen el mismo problema. Es que hacemos todo lo que necesitamos. Trabajamos como locos. Uno está en la final y el otro está en los tres puntos. Pero estoy hablando de una situación concreta. No estoy comparando temporadas. Estoy hablando de, en este momento, esa falta de actividad, de algo, para que su equipo recupere la chispa. No dijo no se crece, ¿no? No, pero vele la cara y luego platicamos. Claro, pues estás 3-0 abajo, pues estás debatado. Claro, claro. No tiene sentido. Vele la cara. Peleando turno a turno, entrada por entrada. Y sus motivaciones. Nunca bajaron. Nunca bajaron esa actitud, esas ganas, deseos. Simplemente es que, pues, Picheo de Leones pudo dominarnos. Que batíamos un hit más. No pudimos combinar hits. No pudimos ligar para producir carreras. Entonces es difícil ganar sin carreras también. Creo que nuestro Picheo también hizo un excelente trabajo. Solamente el cuadrangular de Juárez en el primer inning. Pero de ahí en adelante creo que hicieron muy buen trabajo. Y bueno, hay que darle crédito al Picheo de Leones. Mientras no nos ganen ese juego que falta, vamos a seguir teniendo vida. Y tenemos que seguir jugando nuestro béisbol, nuestras ganas de seguir buscando este trofeo. Yo creo que va a ser el juego más difícil para los Leones, el que falta. Nosotros vamos a salir a jugar, a dar todo como lo hemos dado todos los días. Entonces falta todavía un juego. Vamos a hacer un análisis, a ver de qué manera podemos buscarle donde esto pueda cambiar un poco. Creo que ese line-up nos ha traído hasta aquí, hasta la serie final. Creo que todos han hecho un excelente trabajo. Simplemente que en esta serie final nos han dominado de una manera contundente el Picheo de Leones. Y bueno, todos esos muchachos que están ahí dando lo mejor que tienen son los que nos tienen aquí en esta serie final. Pues yo reitero, yo creo que sí, y aclarar algo, ¿no? En la situación concreta de la declaración del buen Omar Rojas, que tiene todo mi respeto y todo, pero pues es que esto no es igual que en otros deportes, no se evalúa por el ganómetro, ¿no? Estamos echando todas las ganas. Pues sí, pues es lógico, estás en la final, ¿no? Entonces, pero sí, yo sí insisto en que, contrario a lo que tiene Matos, no se han tomado acciones, ni, o al menos aparentemente no se han tomado acciones para tratar de revertir la situación, ¿no? Entonces, pues, ahora sí es cuestión de cada quien. Me voy a morir con la mía y me voy a hundir con los de siempre. Tengo no sé cuántos peloteros más ahí, pero pues no los uso, ¿no? Este, en fin. Vamos a escuchar precisamente a Luis Matos. La verdad que el picheo nos ha cargado de la regular, de los play-offs. El bateo sí ha hecho tu trabajo en los play-offs, pero vimos de qué está hecho el picheo de nosotros y este juego de verdad que es uno especial. Es que la mentalidad de ellos está a otro nivel. Desde que empezamos el primer juego de play-offs, ellos están en su pick, como dicen los americanos, y de verdad que siempre hay un héroe diferente. El primer juego fue Bayern, el segundo juego fue Drake, el tercer juego fue el picheo, el bullpen y pepón. De verdad que de eso se trata de un equipo ganador, que no sea solamente una persona, sino un colectivo. De eso se trata cuando mencionamos el colectivo. No solamente los que están en el terreno, sino los que están fuera del terreno, ya sea video, ya sea los clubes. Es un trabajo en equipo y sabemos toda la información que tenemos y la estamos ejecutando. Así que de verdad que el trabajo es completo, desde el bad boy hasta el dueño del equipo. Y sí, se nota claramente que toda la organización, desde el que juega hasta el que no juega, está pero a tope. Lo están haciendo extraordinariamente bien los leones de Yucatán, que tiene una ventaja que parece insalvable. Escuchamos al héroe dentro de esta multiplicidad heroica que tienen los de Yucatán del juego de ayer. Un motivo alegre por saber que mis compañeros, como lo dice nuestro manager, el bullpen nos ha mantenido, nos ha mantenido buenos juegos, nos ha mantenido en la raya. Y eso habla bien del trabajo en equipo, lo estaba diciendo ahorita. Independientemente, yo sé que el partido se gana con carreras, pero si un abridor o un bullpen no te sostiene en los juegos, pues difícilmente vas a ganar. Entonces, eso habla del trabajo colectivo y el momento que está viviendo. Como dice, todo el rol regular y el inicio de pre-off, el bullpen es el que nos ha mantenido a flote. Pues uno para eso se prepara, para situaciones. Como te digo, es importante que mis compañeros también lleguen a base. Y si me llega a tocar gente como en esta situación, tratar de concentrarme más en un buen picheo, tratar de no perder mi cabeza, tratar de ser paciente a veces o agresivo, como el día de ahora. O sea, hacer un buen plan y no salir de ahí, ¿no? Eso es lo que uno tiene que hacer. Te digo, importante el trabajo de los de enfrente de mí, igual los que están atrás de mí, ¿no? Para poder buscar hacer carreras. Y eso da margen, ¿no? Para poder llegar uno con gente en posición de anotar. Bueno, pues ahí está, señores y señores. Hoy, una vez más, y esperemos que con Ventura pueda empezar en el horario que se tenía prospectado. Ayer la lluvia retrasó el juego notablemente. Y vamos a ver, se supone que debe empezar temprano, temprano, para que esté pendiente. Toros jugando por su vida el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!